No New Jersey to celebrate No hay corazones dulces para regalar No first spring No hay canción, de hecho aquí hay otro día por vivir No apple rain, no flowers bloom No hay volta un sábado de junio Oh sí, but what it is Is something true Y solo con estas palabras te diré I just call, to say, te amo I just call, to say, no importas tú I just call, to say, te amo, del olvido, del fondo, del corazón No summer's high No war July Noche de agosto sin la luna pa' incender No I don't breathe No caen las hojas No caen las hojas No even time for birds to fly Azul del cielo No Libra Sun No hay Halloween Sin dar las gracias por sentir la Navidad But what it is I just call, to say, no importas tú I just call, to say, te amo Del olvido, del fondo, del corazón I just call, to say, te amo I just call, to say, me importas tú I just call, to say, me importas tú I just call, to say, me importas tú Te lo digo, del fondo, del corazón Te lo digo, del fondo, del corazón Evidence Ay Sentimiento Éric Llora Llora Víctor